En las últimas horas el Benemérito Cuerpo de Bomberos ha reportado atención a servicios de ambulancia por diferentes emergencias en la ciudad de Choluteca. Así lo dio a conocer el capitán Dimas Sánchez. Hemos atendido lo que fue un servicio de ambulancia por parto, esto fue un paciente de Ciudad Nueva que se trasladó hacia el Hospital General del Sur. Atendimos también un accidente tipo colisión, estuve de la noche a las 20.03 horas aquí en el barrio Guadalupe, aquí en opuesta al Banco Central de Honduras donde desplazamos una unidad de ambulancia al llegar al lugar. Se comprobó que una motocicleta había colisionado con un camión donde el conductor de la motocicleta es de nombre desconocido ya que no portaba ningún documento ni tampoco pudimos recabar datos de la edad. Este presentaba una herida en la pierna derecha y golpe en diferentes partes del cuerpo, fue atendido en el lugar y en el otro al lado al Hospital General del Sur. Atendimos también un accidente tipo atropellamiento, esto fue en el Boulevard Oliva donde encontramos un paciente masculino de 32 años de edad quien presentaba las heredaciones en diferentes partes del cuerpo y manifestó que había sido atropellado por un vehículo desconocido ya que este no se encontraba en el lugar y fue trasladado al Hospital General del Sur. Por otro lado también se atendió un incendio por grandes proporciones en el plantel de contenedores de una empresa empacadora de melón. Ahí atendimos también lo que fue un incendio de grandes proporciones el día de ayer a las 7.11 exactamente de la mañana salieron cuatro unidades contra incendios hacia el lugar de la empresa de Ondex, carretera vieja salida Aurocuina donde se estaban quemando unos contenedores que estaban fuera de uso donde se utilizaron aproximadamente 300 mil galones de agua recibimos el apoyo de los tanques cisternas que venden agua aquí en la ciudad que fueron contratados por dicha empresa y también recibimos el apoyo de las empresas azucareras y algo otra Cruz Roja también nos estuvo apoyando ahí con una unidad de ambulancia y personal paramédico gracias a Dios pues nadie sufrió ninguna lesión y no hubo necesidad de trasladar a nadie solamente reportan lo que son daños materiales este es el origen en el proceso de investigación todavía por personal pero sí se quemó más de un 50% de dichos contenedores Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión informó Cristina Costa Gracias por ver el video